El sur de Chile alberga una de las actividades más valoradas, la ganadería alimentada en base a praderas, o mirando las estrellas como dicen en Uruguay. Hoy día se está hablando mucho del bienestar animal y de las vacas felices. Claramente cuando estamos en pradera, vacas ahí con vista al lago, a los volcanes, duermen con vista a las estrellas, con vista a las estrellas, son vacas que están en un confort, que a futuro va a haber gente que va a estar dispuesta a pagar eso, de poder mostrarles de dónde viene la leche. Actualmente es cada vez mayor la cantidad de consumidores que aspiran a una vida saludable, placentera y con sabor. También les preocupa que sus alimentos sean nutritivos, de origen conocido y con una calidad garantizada. Nosotros manejamos las razas de carne, nosotros manejamos Erefor Angus, hacemos hibridajes sobre Erefor, sobre Angus, entonces son razas especializadas en carne, o sea, de carne de calidad. Según estudios de Línea Remegüe, el consumo de carne proveniente de ganado criado en las praderas del sur de Chile podría disminuir el riesgo de enfermedades coronarias en comparación con carnes de otros sistemas productivos, porque tienen una mayor cantidad de ácidos grasos, omega 3 y un menor contenido de colesterol en comparación al sistema de alimentación tradicional. Nuestras carnes son relativamente magras. La cantidad de grasa que tienen las carnes producidas en Chile va entre 2 a un 5%, lo que dentro de la clasificación internacional es considerada carnes magras. Se ha demostrado que estas carnes pueden ser beneficiosas para la salud siempre en un consumo moderado. Los consumidores de carnes del futuro están buscando carnes que sean magras. Todo esto que distingue a la leche y la carne del sur de Chile no es muy conocido por el consumidor local y nacional. Así, el factor precio pasa a ser principal elemento para decidir la compra de una marca, tipo de leche o una carne procedente de Norteamérica, Sudamérica o Australia, por ejemplo. Las plantas frigoríficas del sur de Chile han cumplido un rol fundamental para transformar a esta zona en un referente de la producción de proteína animal proveniente de bovinos y ovinos, garantizando todos los procesos productivos con los más altos estándares de calidad. La carne constituye uno de los alimentos más importantes junto con la leche como aporte de proteína. Hace 50 años atrás se pensaba que la escasez de alimentos iba a pesar por la parte energética. Felizmente la parte energética ha ido superando eso, han mejorado los rendimientos de los cereales, los granos en general, y eso ha provocado un desequilibrio con respecto a la producción de proteína en el mundo. Y ahora nos estamos enfrentando a una crisis proteica bastante seria que viene en el futuro, en el cual la carne y la leche son dos productos que van a ser primeros actores de solucionar estos problemas nutricionales de los odinantes. Procarne cuenta con infraestructura y equipamiento para dar servicio de desposte. Uno de sus clientes es McDonald's, cuyas hamburguesas consumidas en Chile y varios países latinoamericanos son fabricadas en un 100% con carne de osorno. El sur de Chile tiene ventajas para producir ovinos. Entre la región de los ríos y los lagos está el mayor potencial de producción de carne de ovino por hectárea, lo cual es una oportunidad tremenda porque esta es la zona donde está la alimentación para las ovejas. Algo que ha sido visto como una oportunidad de futuro por productores que se han instalado en lugares tan únicos como los faldeos del volcán Osorno, en las cascadas, Puerto Octay, para producir ovinos de alto peso, llamado Cordero Pesado, con tecnologías de punta a nivel mundial. Podemos desarrollar esta actividad intensiva con entre 18 y 20 ovejas por hectárea. Esto que nos permite tener sobre 1.200 kilos de corderos por hectárea. Y si uno no invierte en los suelos, en pasto y en genética, no puede llegar a este nivel de producción. Y solo con un nivel de producción intensivo y muy eficiente, este negocio se puede hacer muy rentable. En los hoteles y restaurantes de la principal zona productora de carne en los lagos, Osorno, no es muy frecuente que el cliente pueda vivir una experiencia culinaria asociada a la denominada carne natural de Osorno. Si sumamos el alto precio en el supermercado de las carnes bobinas chilenas versus las carnes importadas, nos podemos explicar por qué no hay incentivos para aumentar la producción de carnes. La consolidación de negocios ganaderos alternativos más rentables como la leche han disminuido la producción de ganado en base a razas de carne y la disminución de la crianza de machos de lechería para ser llevados a faena. Esto se ha traducido finalmente en que la oferta nacional de carne bovina no supere el 50% de la demanda nacional. Volvamos al contexto de la cadena de valor de la leche. Según los productores lecheros, para el aumento sustentable de la producción lechera en el sur de Chile, es crítico el precio del litro que las plantas industriales pagan. Para otros actores, es cada vez más necesaria la eficiencia productiva basada en costos o generar mayor cantidad de proteínas y menos agua por litro de leche. La leche es un alimento funcional para el ser humano. Según el Ministerio de Salud, deberíamos consumir tres vasos de leche al día porque aporta nutrientes como agua, carbohidratos, proteínas, ácidos grasos esenciales, vitaminas, minerales. En 1968, nace Cooprincen, una cooperativa para generar soluciones sustentables para el progreso y competitividad del sector agropecuario, especialmente productores lecheros. Es bueno estar en un negocio donde uno puede decir que el futuro va a ser excelente. por varios motivos. Primero que la demanda mundial va a seguir creciendo en forma sosténica, excepto que haya una debacle financiera. El consumo va a seguir creciendo igual o más que la oferta. La industria procesadora de leche tiene una pauta de precios que se conoce anticipadamente. Para pagarle al productor, las plantas lecheras utilizan el análisis de las características de la leche de acuerdo a las muestras que nos envían a nosotros y procesamos en este laboratorio. Además, es fundamental hacerlo rápido. Tenemos contrato de 48 horas, tenemos que tener el resultado porque la planta necesita el dato y poder enviárselo al productor. Hay coincidencia en que ningún actor de la cadena de leche puede determinar por sí solo los precios frente a un bien transable en los mercados internacionales. Se requiere que los productores manejen sus factores de modificación para anticiparse y poder proyectar inversiones en un horizonte de tiempo conocido. Esto es algo que parece no estar ocurriendo en el sector lechero del sur de Chile, aunque hay avances como el definido por el consorcio lechero que agrupa a toda la cadena de valor que indica en su estrategia sectorial 2010-2020. La leche es un alimento de fácil preparación y consumido por niños, adultos y ancianos. La mejor leche del mundo está en el sur de Chile por su sanidad, aporte de salud humana y menor huella ecológica, pues proviene de un sistema productivo basado en praderas. En el caso de la carne, si el consumo de este producto de origen nacional aumenta, podremos proyectar una industria que crece en la medida que los consumidores prefieren el sabor de las carnes de Osorno. Ya sabe, cuando puede elegir, apueste por carnes nacionales, compare precios y tipos de corte en las tiendas de los frigoríficos. Así, en comparación con los supermercados, recibirá asesoría, consejos sobre maduración y podrá comprar ofertas de carne nacional tan baratas como lo importado, pero más sano y de mayor sabor por ser ganado alimentado en praderas mayormente. En el caso de la leche, el futuro está relacionado con la generación de productos de mayor valor agregado. Yo veo futuro a Chile como un exportador de productos blancos. O sea, mientras más valor agregado que lo que está haciendo la industria ahora, le ponga nuestra leche, yo creo que el futuro va a ser más auspicioso. Yo, la verdad es que entrar en negocio de commodities no nos conviene mucho, sobre todo por la calidad de la leche que estamos entregando. Es decir, toda la cadena se basa en que el productor está produciendo una leche de excelente calidad. Esa leche, obviamente, utilicemosla para hacer productos lácteos. que la leche no nos conviene se levanta. Gracias.